Música Hacia abajo, 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 más abajo, hacia arriba, arriba, más arriba Música Con goles del sabio, todos bailan tracatra Saliendo de iglesia, todos bailan tracatra También en la escuela, todos bailan tracatra Y todos en la playa, no paran de bailar Con el tracatra, tracatra, tracatra Hacia abajo, 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 más abajo, hacia arriba, arriba, más arriba Música Hacia abajo, 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 más abajo, hacia arriba, arriba, más arriba Música 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 Música